aquí estamos las juntas departamento ambato y se larga la primera y dice así más o menos bienvenidos a la pista bienvenidos bienvenidos a ustedes que tengan una sensacional noche guarda la caca de los perros como pabli tengo el bombo mueve a ver a mover las patas el culo todo vamos, vamos, vamos vamos pablito ¡Eso, Pablito! ¡Hey! ¡Cháquate! ¡Vamos! ¡Otala, perre! ¡Broma! ¡Guarda con el perre, hijo! ¡Vamos! ¡La segunda! ¡Rom! ¡Rack! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, vamos! ¡A ver esas palmas, el público, eh! ¡Eso!